¿Quieres saber cómo llegar a ser exitoso? Pues en este video voy a mostrarte 8 consejos de cómo alcanzar el éxito. Si eso les interesa, comencemos. Número 1. Establecer buenos hábitos. La diferencia entre la gente exitosa y los que no, son sus prácticas diarias. Cuando desarrollamos buenos hábitos, se vuelve mucho más fácil hacer cosas. Porque como ya creamos ese hábito, si algún día nos sentimos cansados o atareados o algo así, aún así vamos a completar esa rutina. Porque ya se ha vuelto un hábito, algo que hacemos automáticamente. Número 2. Desarrolla el hábito de la lectura. Mucha gente exitosa lee 30 minutos o más cada día. Leer puede aumentar tus conocimientos. Y eso automáticamente te diferencia del resto, por lo cual vas a resaltar. Y entiendo si eres de esas personas que no les gusta leer. Y en ese caso es mucho más difícil desarrollar ese hábito. Pero no es imposible. Lo recomendable es comenzar con un libro corto que llame tu atención, que sea de tu interés. Y leer 30 minutos al día. Luego puedes ir aumentando y así sucesivamente. Y poco a poco verás cómo desarrollarás este hábito. Número 3. Cuida tu salud. Tener una buena alimentación no simplemente te mantiene en forma y prevé enfermedades. También proporciona la energía y nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. Y con tu mente y tu cuerpo funcionando a altos niveles. Ahí funcionando a máxima capacidad. ¿Qué te impide llegar a tener éxito? Número 4. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio no solo te ayudará a estar físicamente en forma. Sino que también liberarás endorfinas, reducirás el estrés y podrás distraer tu mente. Y hacer ejercicios como cardio va a mejorar tu circulación. Lo cual provocará que llegue mucho más oxígeno al cerebro y este funcione mucho mejor. Número 5. Establece nuevas metas. Las personas que se encaminan al éxito piensan a largo plazo. Tienen metas diarias, semanales, mensuales y anuales. Y no solo eso, sino que también trazan planes para alcanzar esas metas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Van a tomar un cuaderno, van a anotar las metas, ya sean diarias, semanales, mensuales o anuales. Y debajo de esas metas van a escribir formas o maneras de cómo alcanzarlas. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard demostró que solamente el 3% de todos los estudiantes anotaban en papel sus metas y anotaban formas de cómo alcanzar esas metas. Luego, 20 años después, se le dio un seguimiento a estos estudiantes. Y solamente el 3% de los que habían plasmado sus ideas, sus metas en papel, llegaron a alcanzar el éxito. Número 6. Termina todo lo que empieces. Siempre hemos escuchado, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Todas las personas tienen miedo, pero los que han triunfado lo superan. Puedes proponerte cosas, tareas pequeñas y comprometerte a terminarlas. Haciendo subconsciente, quedará grabado que cada vez que inicies algo, tengas que terminarlo. De esta forma, terminarás todo lo que te propongas, ya sea a corto o a largo plazo. Número 7. Desarrolla tu inteligencia emocional. De acuerdo con la ciencia, los rasgos de personalidad predicen con mayor exactitud si vas a ser exitoso en la vida que tu nivel de inteligencia. Si bien tu coeficiente intelectual es importante a la hora de cómo aprender a alcanzar el éxito, tanto en tu nivel profesional como personal. El Instituto de Tecnología Carnegie argumenta que el 85% del éxito se atribuye a los rasgos de personalidad, es decir, las habilidades de la persona y no el poder cerebral. Y finalmente, número 8. Sé agradecido. Si quieres alcanzar algo grande en tu vida, si quieres ser feliz, si quieres ser exitoso y hacer la diferencia, tienes que ser agradecido a diario. Ya sea con tu familia, agradecido con tus amigos, agradecido por un nuevo día, agradecido por el alimento de ese día. Y es que este acto te hace sentir bien contigo mismo, hace creer que esta vida vale la pena y puedes mejorarla. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!